Música Sociedad una fuerte explosión provocó pánico en pleno centro, esta madrugada. Alrededor de las 2 de la mañana, un hombre a cara descubierta entró a la sucursal del Banco Santander Río de calle San Martín, a metros del Mercado Norte. Dejó un paquete y se retiró. Minutos después, se produjo el estallido. La bomba destruyó una puerta de vidrio y el cajero automático. En los muros, una inscripción confusa le sumó Mesiterio al episodio. El autor del atentado escribió, por Rapa y Camilo Fuego. Mira más, ya podés consultar el tránsito en tiempo real en el 12.tv Por ahora, no hay detenidos. El móvil de Arriba Córdoba con Roxana Martínez estuvo en el lugar. Video a media mañana, la policía descartó un intento de robo en el atentado a la sucursal. Video ¡Suscríbete al canal! Video 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 Video